Bueno, pues primero, muchísimas gracias a todos ustedes. Saben que estamos haciendo una ronda de participación con diferentes entidades, colectivos y sectores que nos parece que es muy importante que participen en torno a los fondos de la nueva generación de la Unión Europea. En Castilla y León creemos que la vía de la participación es esencial para aprovechar estos fondos, no solamente por lo que nos transmite de ideas en las aportaciones del proyecto que estamos construyendo, sino porque queremos también que ellos sean gestores de estos proyectos y, por tanto, sean partes activas del destino, de la gestión y del aprovechamiento de los mismos. Saben ustedes que hemos constituido un mecanismo de participación basado en dos patas esenciales. El primero es aprovechar los órganos que ya tenemos formalmente constituidos para que haya una participación muy activa de estos sectores, comenzando por la cúspide que sería el diálogo social, donde ya hemos tenido alguna reunión a este respecto. y siguiendo por una serie de órganos de participación sectorial en el ámbito de la comunidad autónoma, con el tercer sector, con el objetivo del reto demográfico, con el sector sanitario, etc. Y una segunda pata es la creación de mesas específicas de trabajo en áreas donde nos parece que es vital esta traslación de aportaciones y esta gestión por parte de sectores y colectivos afectados por estos fondos. Y aquí estamos trabajando en tres mesas, como ustedes conocen. En primer lugar, se constituye una mesa empresarial. Una parte de estos fondos tienen que llegar a las empresas para transformar, para modernizar el sector productivo de Castilla y León. Otra parte, creemos y trabajamos para ello y apoyamos que lleguen a las corporaciones locales. También nos hemos reunido ya con ellos, porque creemos que ayuntamientos, diputaciones provinciales, tienen un papel muy importante que jugar en estos fondos europeos. Y en tercer lugar, esta mesa científico-técnica, que es la que hoy constituimos aquí en colaboración con la Consejería de Educación. En esta mesa científico-técnica hemos integrado, además de la administración autonómica, tres importantes colectivos. En primer lugar, las universidades. En segundo lugar, los centros tecnológicos de Castilla y León. Y en tercer lugar, los clústeres o las asociaciones empresariales. Desde este punto de vista, es verdad que creemos que las universidades tienen que ser protagonistas también de esta transformación, de esta modernización. Tienen mucho que aportar, pero también tienen capacidad de gestión de fondos y de recursos. Por tanto, esta idea de participar, de gestionar, de hacerlo entre todos, es esencial para nosotros. Estos fondos no llegan para el Gobierno de Castilla y León, llegan para Castilla y León. Y eso es lo que queremos que quede puesto de manifiesto. Este es el objetivo esencial para contribuir a una salida de la crisis justa. El dato que hoy hemos conocido de paro contribuye a ello. Es verdad que llevamos un tiempo de recesión, un tiempo de pérdida de empleo, pero también es verdad que Castilla y León está entre las comunidades con menor recesión y entre las comunidades con menor tasa de paro. Y hoy hemos visto como el dato del paro es mejor en Castilla y León que en el conjunto nacional, tanto en términos mensuales como en términos interanuales. Esta es la senda que queremos que se transcurra en el futuro y es una senda que queremos transcurrir contando con toda la sociedad. Y hoy, especialmente, pues con aquellos que aportan más ideas, más iniciativas, más propuestas, más capacidad de transformar y modernizar las universidades, los centros tecnológicos y los clústras. Y sin más, pues cedo la palabra a la consejera de Educación, lógicamente, que es la que tiene un papel más activo por el protagonismo que en este ámbito tienen las universidades y los aspectos científicos. Muy bien, pues muchas gracias, consejero. Muchas gracias, Carlos. Como comentamos, se constituye por primera vez esta mesa, esta mesa científico-tecnológica, que tiene por objeto ser un foro de participación estable y permanente de intercambio de oposiciones, intercambio de planteamientos entre todos los actores que juegan un papel fundamental en la ciencia y la tecnología. Comentamos que una de nuestras fortalezas es en nuestras universidades. Por eso, las universidades públicas van a tener un papel fundamental en esta mesa, que tiene por objeto la gestión, la canalización de los fondos Next Generation de última generación, en este caso en Castilla y León. ¿Por qué las universidades tienen un papel fundamental? ¿Por qué ese binomio de docencia e investigación? Lo hemos visto a lo largo de este tiempo, lo hemos visto a lo largo de esta pandemia y que consideramos que es fundamental para lograr ese futuro y para lograr esa modernización que esperamos que sea el principio de un nuevo planteamiento de gestionar estas medidas del fondo Next Generation. Es un impulso a la IMAX de Masí, es un impulso a la investigación, es un impulso a la transferencia de conocimiento. Sin transferencia de conocimiento, universidad-empresa, poco se puede avanzar en el ámbito de la ciencia. Por tanto, ya desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Educación, llevamos impulsando ese mecanismo de transferencia de conocimiento desde que establecemos con el plan TQE. En esa transferencia de conocimiento, las universidades tienen un papel fundamental. Y también hemos visto esa importancia de IMAX de Masí con nuestros presupuestos, los presupuestos de la comunidad autónoma, los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Para este año 2021 ha supuesto una importancia, un importante revulsivo en materia de IMAX de Masí. Cerca de 73 millones, un 52% más que en el año 2008, es lo que se ha puesto para investigación, para IMAX de Masí. O sea, más de 25 millones más que los que estaban en el anterior presupuesto. Por tanto, el impulso a la IMAX de Masí ya lo teníamos en los presupuestos. Con la constitución de esta mesa se refuerza más el papel de las universidades, el papel de las universidades públicas con todos los centros tecnológicos y los centros de investigación. Porque son fundamentales, porque es necesario el impulso y la retención del talento y que es importante la digitalización y todo lo que conlleva esta mesa. Por tanto, es una mesa de futuro, es una mesa de unión y es una mesa de participación. Porque sin las sinergias y sin el protagonismo de todos los actores, difícilmente se puede avanzar hacia la modernización y hacia el futuro de nuestra comunidad autónoma. Y este va a ser el objeto del contenido de esta mesa, la participación y que sea estable y permanente y que a partir de ahí, pues, la gestión de los proyectos tengan un papel fundamental, todos los actores, pero un papel fundamental a las universidades públicas. Gracias. 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 Gracias.